Adiós Lo tuyo sí que es para desesperarse ¡Aún te oigo! ¿Y puedes oír esto? Eso no lo he oído No te disculpes por mí Vicky, ¿es tu nombre real? ¿Cuál es tu nombre coreano? No te rías Heiwon, que nombre tan bonito ¿Qué significa? Significa al cabeza Heiwon ¿Así lo pronuncio bien? Heiwan Heiwan No Heiwan Heiwan No, Heiwan 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 Ya creo que lo digo bien, ¿no? Muy agudo Heiwan Sí No me sale del todo, pero me saldrá Es como, como mola esta fiesta Eh, más One Eh, One ¿Te gustan las fiestas? Sí ¿Su nombre? Ah, yo me llamo Maura 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 Yo no hago si la boca, solo Maura Maura No es Maura ¿Ves la diferencia en mi boca? Maura Maura Tenemos bocas diferentes No importa ¿Por qué tienen que ponerles nombres occidentales? Es una pastima Seguro que esa especie de proxedeta las está explotando Deberíamos pedirle a Lucy Liu Lucy Liu Que se infiltre aquí e investigue estos salones de pedicura tan sospechosos Pues necesitan personal y tú tienes el título de esteticista ¿Trabajar yo aquí? Tienen una alubina en el acuario Es agradable el sitio Todo huele a lavanda Además, podrías enseñarles de todo ¿Eres un artista? Sí que soy un artista Podría hacerle la manicura francesa a una gallina mientras corre Y podría conseguir algo mejor cuando estemos instaladas Exacto Pero esta vez espera tener un trabajo mejor antes de dejar este Estoy abierta a nuevas posibilidades Oye, ¿te gusta trabajar aquí? Muchísimo ¿Y os dan descansos para comer? ¿Qué es conmigo? Madre mía, es terrible ¿Una fiesta esta noche? Tú y tus amigas, vení, ¿vale? ¿A Celuña? Oh, no, 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 no ¿Fiesta? Tráete a quien quieras Fiesta, sí Y licor ¿Y licor? ¿De lagarto? Sí, claro, habrá altos Me encanta lagarto Colea, ¿nos gustan mucho lagarto? ¿Os gustan los altos? Me chifla lagarto Lo mismo que a mí Y licor Adam creo que va a venir Y Gabe también estará Lagarto Creo que no estamos hablando de lo mismo Ah, licores Y lagarto Usted es el estúpido En los licores tendremos comida Habrá tíos altos Vale, ¿le? Genial Y increíble Nos mudamos a Orlando